Bueno, ¿qué es lo que se pudo saber a raíz de lo que ha sucedido este accidente terrible? Bueno, nosotros cuando llegamos al lugar nos encontramos con... Llegamos al lugar con policía rural y tres actuaciones de bomberos. Nos encontramos con una avioneta que se había estrellado. Cuando llegamos al lugar estaba en combustión, en primera combustión, o sea, estaba prendida fuego. Y nos abocamos a la tarea de extinción y nos encontramos lamentablemente con cinco personas fallecidas. Estamos viendo las imágenes ahora de lo que ha quedado. Realmente no quedó nada de esta avioneta, se consumió absolutamente toda. Se calcinó totalmente, estaba muy destruida. Y bueno, hay extinción personal, extinción presente de policía científica, la gente de aviación. Están haciendo todos los peritajes y continuarán en el día de mañana. Muy bien. ¿Se pudo saber algo sobre los tripulantes? Lo que se pudo saber, o sea, lo que tenemos hasta el momento es que el piloto dueño del campo, dueño de la avioneta, vino hoy por la mañana, preparó la avioneta para ir hacia la costa, junto con un grupo de amigos. Y bueno, despegó, dio una vuelta alrededor de la pista y después, por causa que se desconocen, se desploma. Sí, o sea, fue en el momento del despegue, ¿no?, del aterrizaje. Del despegue, perdón, sí, del despegue. Sí. Y está a unos 20 metros lo que es la pista. Claro. Y en este sentido, ¿se puede, digamos, tener alguna idea de qué es lo que pudo haber pasado? No, no, eso lo desconocemos. Eso lo determinaron los peritos, que es lo que pudo haber pasado. Sí, es que se ve un asiente raro, o sea, las conjeturas están que algo le pasó porque volvió. Y bueno, lamentablemente falleció en todo. Esa, digamos, esa avioneta era privada, ¿no? Sí, sí, era del dueño del campo. Del dueño del campo. Del dueño del campo, que ya él ya tiene gran experiencia en lo que es la aviación. Pudo cuentan que ya no es la primera avioneta que tenía, que ya ha tenido gotas. Y bueno, era parte de su vida. Bien. ¿Y qué es lo que puede causar que, digamos, tenga esta combustión tan grande que se calcina en poco tiempo? Calculamos que salió de acá, iría con el tanque lleno. Y bueno, cuando cae, seguramente ha tenido algún desperfecto y se ha prendido fuego. Bien, son cinco personas, ¿no? Las que fallecieron. Eso está confirmado. Hasta el momento, sí. Gracias. Gracias. Gracias.